hola cómo están un nuevo vídeo para este canal esta vez va a ser de un tipo de challenge de el reto de la sopa merchan de super picante mira para ser más intenso de las cosas tengo 4 4 4 chiles y una sopa y una soda por si las cosas se salen de control vuelta ya tengo 12 años mi casa ya digo mi corte ya cambió de un poco o no tanto bueno pues comenzamos con el challenge bueno quise acomodar la cámara para hacer el challenge muy bien algunos dicen que tengo que firmar mi cara algunas veces sólo que a mí nunca me dedico a mostrar toda mi cara no más algunas veces y hoy se va a ser el gran día de mostrar mi cara como saben aquí estoy y ya comenzamos con el reto ok aquí como de las cosas esta la voy a poner aquí a ver si quepo pasa que no voy a quepar uno si quepo bueno ya comenzamos muy bien a la una a las dos y a las tres y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.